Let's go Fun Love Hey, 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 hey Hey, make me noise right now Hey, make me noise right now Hey, 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 hey Hey, make me noise right now Make me noise right now What's that? We want me ¡Qué es el nuevo éxito! ¡Ese es el nuevo éxito! ¿De quién? ¡No Dios del futuro! ¡Están! ¡La coña de los pajaritos! Así que señores y señores Vámonos a bailar en este programa Se llama La Danza de los Pajaritos ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Ese es el nuevo éxito! ¡Para Oscar Pacalo! ¡No Dios del futuro! ¡Están! ¡Para el Z14! ¡Maldito loco! ¡Leyendo la Biblia! ¡Leyendo Rosario Luquez Zair! ¡Lo mejor del barrio! ¡Leyendo Vendi! ¡Leyendo! 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 ¡Irresistible Freddy! ¡Revoltijo futurazo por favor! ¡Leyendo! ¡Leyendo! El vino, me sirvo una copa, quiero un saludo para toda mi bandota Fantásticos, el loco, gusano, chispa, chocorro, cinti, que ven los pelos chaparras Charal Peluche, abogado, todos los que me faltaron sonidos Quisiera ser, frontero, para regalarte mil paletas, pero como no los hoy te regalo Son los cinco letras, te amo, para dulce, una rusa, clavel, baribel, nunca te olvidaré tu amor Oye, chucha, vera, tu nombre, lo que está en tu sonido F. Waldefeb, siempre serás mi pedido Tamacos, Oscar Faskel Oye, botín, negro, nena, renato, timo Haría, maya, arroy, futura, sofregón esta noche Sonido del futuro Mira como suenan los pajaritos Para la lombín Publicidades, Karen, ¿cómo va? Sube el inútil Súbele En la mesa un paso En el paso de la rosa En cada feto lo decía Maribel, te quiero Mamacita Eres la más hermosa Porque no hay día que no llegue Ni plazo que no se venga Seguiremos Siendo los mejores por experiencia Contín Y el Rocker Choker Y el Contín 11 de diciembre regresamos Producciones Alex, Lecomboche Sonido Máilen cosas porque están guerreros de la noche Siempre Lucky Star Escándalo Hermanos Aguilar Sonido lunático Sonido El sonido de la cumbia Azteca Chamacos Gaspe Bote y pelona, maya, nena Llume de cumbia, sus perrores Cumbia Organización Chompe Ojos Rojos Caballos Peligrosos Agelidos Club Salmartín Cantejo Yadimoy Floreto Tic Maritón Esta noche Oye Suena Tampón Tampón Dices defiendo lo que tengo hasta la muerte No se llegar Estamos siendo cobarde Lo aprendí De mis cardales, mis padres Toda familia que me respalda en las calles Angelitos Junior Siempre mis compadres Pajaritos Wey, wey, wey Porque si fuera Dios te llevaría la gloria Pero como no lo soy Te llevo en mi memoria Cotín Oye Suena Desconocidos Desconocidos boys Fantásticos Peluche, gano, castro, fera Jugado, tocino Pera, gusano Chispa el lobo Coca bola Nana, hipo Sapo, pites Loco, chabarra, choki Rueda, piolo Atraga, roqui La dieta, lío Todos los que me faltaron sonido Sonido del futuro Miles de flores Miles de extrañas saludos para las mujeres más bellas Maribel su amor Con un futurazo El sonido del futuro Apagan las luces Enciende las velas Chamacos Gasfe Llegaron para que te sorprendas Bolas, botinela, negro Locuachón Renato, Rodrigo, Zama, Maya, duende Wey Sonido De la cumbia Azteca, Yugualtepec Sonido Charlie Mis compadres Dice porque son Patos sencillos Somos No somos presumidos Somos angelitos judíos Somos sus padrinos Lo dice La leche Estrecha Del cielo Hay una estrella No deja de brillar Y en la tierra Una banda Que no te deja de apoyar Un procesador Y de razones chicas Organización Papo, chicos Manos Muy manos De regreso Todas las bandas unidas De igualte fe Chopper, capachos Ojos rojos Famoso tundí Lucho por mi bandera Lucho por mi nación Mi saludo Para mi organización Angelitos Joder Lesber, Chucky, caballo Flaca, panda Macuarros, Lucas Yatel, botas Cucumbia Lucho por mi bandera Esa lo ché ¿Ya? Lucho De far